y nos encontramos con la diputada Nancy Gutiérrez que está en esta jornada aquí presente la es la presidenta de la comisión de gobernación y puntos constitucionales tenía la duda de qué se trata pero antes quería saludarte cómo estás muy bien pues aquí en la oficina trabajando la verdad es que si hay mucho trabajo luego dicen que los diputados no hacemos nada tenemos una muy mala fama pero de verdad que no es real bueno quizás algunos y ahí se la lleven de muertito no pero si yo veo mucho trabajo en esta legislatura y la verdad estoy muy contenta porque si veo mucha gente comprometida y pues yo igual la verdad es que me gusta mucho ahora sí que para mí era un sueño esto de llegar un día a ser diputada y te lo juro que lo estoy disfrutando mucho muchísimo y de qué se trata la comisión de gobernación y puntos constitucionales es complejo de entender en sí pues hay de todo fíjate que que es una comisión que cuando yo entro a la legislatura pues me toca soy abogada y pues como que por el perfil me dijeron tú te vas a gobernación y la verdad es que traían un rezago impresionante de más de 80 dictámenes que no habían sido revisados que me dijeron que durante un año no habían trabajado esa comisión bien raro no sé si por la pandemia o qué pero ahí pues se quedaron todos se quedó toda la chamba y pues fue una de las cosas que yo me propuse hacer y al día de hoy te puedo decir que acabamos ya con el rezago que que vamos al día con los dictámenes de de esta legislatura y pues a esta comisión entran todas las reformas constitucionales y las nuevas leyes que se crean entonces haz de cuenta tú quieres cambiarle a la constitución algo o ampliar algún derecho humano todos los dictámenes que llegan de cambios a la constitución me llegan a mí de todos los temas posibles porque estamos hablando de la constitución entre todos los temas o sea está la parte orgánica y la parte dogmática no entonces hay que estudiarle a todo o sea es lo padre que también te puedes estar actualizando en derecho para poder llevar a cabo los análisis y luego ya cuando se se aprueba una reforma a la constitución se pasa a pleno si se vota a favor se va a esta reforma a solicitar una opinión a cada municipio y pues ya ellos deciden también si pasa o no que hay muchos municipios que no contestan entonces ahí damos la positiva ficta si no contestan y ya hasta que la mayoría de los de los municipios pues está a favor pues ya es cuando se publica la reforma constitucional y cuál ha sido el tema que te has encontrado el más complejo en este en este tiempo que estás ahí como diputada que has dicho a esto es un tema complejo de llevar o de analizar desde el punto de vista jurídico del punto de vista de lo que lleva la estrategia de conformar la ley fíjate que todo lo fiscal a mí no nunca me gustó como el derecho fiscal y ahí si le batalla un poquito más y ahí agarro a mis asesores así de estudio bien le vayan con los expertos mejor y pidamos opiniones no porque si son temas que la verdad no me gustan mucho y se me complican yo soy más de reformas como te diré al código civil al código penal me gusta muchísimo no sé como todo lo familiar yo creo que para mí son temas fundamentales con los con los que tú si cambias desde dentro las relaciones familiares desde ahí puedes evitar muchas muchos conflictos ya ya posteriores como la delincuencia porque todo todos salimos de una familia no sales bien o sales malos o sales estudiando para mí no te impulsa estudiar o de plano si te dejan sino que los papás no tenemos cuidado con nuestros hijos pues ya iban buscando amistades y pues de ahí radica todo yo creo no desde la familia entonces si me gusta trabajar mucho luego en esos temas y has presentado iniciativa de algo que tú hayas dicho no sé esta es mi mi preocupación si fíjate que una de la de la que estoy así orgullosísima que si me dicen hoy y qué gran logro fue de las primeras la de acoso y hostigamiento sexual que es un tema que yo trabajaba desde el bien y que me topaba con una barrera cuando quería ayudar a alguna funcionaria este que la habían hostigado sexualmente y que queríamos pues ahora sí que que sancionara al violentador y no se podía porque llegabas a la contraloría y te decía a mí tu protocolo no me importa porque yo tengo mi ley de responsabilidades administrativas no entonces yo quería reformar la ley de lo local pero de me decían es que no se puede reformar porque desde la ley general no existe el acoso y el hostigamiento sexual como una falta ni siquiera entonces se encuadraba con una falta de respeto y se me ocurrió presentar la iniciativa aquí en el congreso a la ley general y como congreso se aprueba aquí y como congreso la mandamos al congreso de la unión y el pasado 8 de marzo se aprobó por unanimidad a pesar de tú sabes de los grupos tremendos allá de oposición que hay se aprueba por unanimidad entonces se cambia la ley general y estamos esperando que salga en el diario oficial de la federación para poder ya hacer la homologación en nuestra ley y que ya se pueda sancionar se se pueda inhabilitar a los funcionarios que ejerzan este tipo de conductas aquí en la administración pública no sólo aplica en lo político o en lo gubernamental aplica también la iniciativa privada no porque hace cuenta que que la ley es de responsabilidades administrativas es únicamente para la administración pública pero para todas las demás personas hay muchas vías por ejemplo está la vía penal tú puedes denunciar penalmente el hostigamiento sexual es un delito penado con cárcel nada más que usted es lo que pasa que o no te creen o tienes miedo de denunciar ahí como muchas barreras veo para que una mujer y digo una mujer porque luego siempre me dicen a los hombres también nos acosan para tener un contexto de lo que es la ley y cuando es muy fácil a veces decir a los hombres también nos acosan que es o cuando entraría en la ley algo que sea una falta de acoso sexual que es tocar tocar este hasta decirte palabras mandarte fotos y pasa muchísimo pasa muchísimo cremen todos los ámbitos laborales decir una palabra o sea un piropo está considerado una agresión pues es que la verdad es innecesario igual y no tanto como ya como un delito pero así empiezan o sea por ejemplo cuando yo iba a las dependencias para explicarles estos temas y el por qué no deben de hacer este tipo de actos me decían uy entonces ya no le podemos decir que se ve guapa o que hermosa y no y yo a ver pero si usted sabe el nombre de la persona si a mí llega alguien y en vez de decirme nancy me dice hola hermosa y yo no le tengo ni la confianza o es mi jefe sientes incomodidad de verdad y luego va creciendo porque si está comprobadísimo que los acosadores y hostiladores sexuales no lo hacen con una persona y o sea cuando le rascas salían varias saliendo a tres personas que también habían sido violentados de esta manera es difícil pensar en casos donde los hombres sean la víctima que venga la jefa y le diga hola guapo y no sé se me hace algo como y que proceda a más todavía más extraño no de ser lo más normal no no es normal y yo creo que si vas a la fiscalía pues no hay ninguna denuncia de hostilamiento sexual de ella por un hombre no pero la verdad es que siempre cuando hablamos de este tipo de leyes te encuentras con esas saltan saltan mucho los hombres porque dicen ay no más están haciendo leyes para mujeres pero la verdad es que no usamos un lenguaje inclusivo y cuando hablo de lenguaje inclusivo no es hablar con la palabra e cuando hablamos del lenguaje inclusivo es de hablar de las personas que son hostigadas que son acosadas siempre hablamos de las personas en general pero realmente las más beneficiadas son las mujeres porque son las que sufren más de este tipo de actos entonces yo por eso luego digo si hago leyes para mujer pero no pero las hago para todos porque las leyes son universales pero realmente las más beneficiadas son las mujeres en cuanto a pensiones alimenticias en cuanto a violencia este familiar o sea siempre hay afectadas personas más afectadas y siempre son las mujeres y hay unión o como podemos decirle han homologado el pensamiento entre las diputadas que bueno es un congreso que está 50 y 50 tengo entendido han sabido hacer equipo las mujeres del congreso como para poder agilizar este tipo de movimientos y la verdad es que es una maravilla o sea yo te puedo decir que me puedo acertar fácilmente con las diputadas de morena y luego nos juntamos con este las de perder y nos reunimos y hasta presentamos las leyes de la leyes juntas o sea por ejemplo el caso de la ley que se acaba de aprobar del lenguaje inclusivo fue una ley que presentamos juntas viene por ejemplo otra otra que se va a votar en estos días que es para que las instancias de la mujer municipales no las desaparezcan también las presentamos en conjunto he presentado de verdad iniciativas con gente de PRD con gente de morena y siempre yo creo que cuando son estos temas hasta los mismos hombres jalan o sea las leyes votadas por unanimidad ahí está la ley 3 de 3 que fue por unanimidad y te lo juro que los hombres ya los veo hablando también luego de violencia en contra de las mujeres y yo digo que barbaridad o sea se han cambiado hasta la forma de pensar porque nos ven como estamos trabajando este por estos temas crees que se haga hablando ya de esos temas que no es tu comisión directamente el tema de la agenda femenina pero veo que como que lo estás empoderada en ese tema y lo abanderas crees que se estén haciendo cambios a nivel legal como para que las mujeres puedan estar más seguras muchísimos 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 o sea yo te puedo decir que yo creo que hemos presentado en esta legislatura unas 70 iniciativas del tema en contra de violencia que por la paridad o sea todos estos temas de la cosa el estiramiento en donde se ven más beneficiadas las mujeres y yo creo que vamos yo siempre lo digo vamos a dejar la vara muy alta para la siguiente legislatura en el tema de las mujeres y yo creo que es necesario porque estamos viendo los números de denuncias los números de llamadas de auxilio que se dan al 911 el número de feminicidios de cómo se han incrementado año con año y pues estos temas nos preocupan y yo creo que si hemos luchado por la igualdad por la igualdad salarial o sea hay muchos temas que ya se han aprobado y que seguimos trabajando en ello o sea cada que se da un cambio en las leyes generales estamos también al pendiente para bajarlos aquí en el estado ¿Hay algún tema que tengas trabado hace mucho tiempo porque los diputados no lo agilizan que sea de tu principal interés? Sí, está por ejemplo el de paternidad activa ese tema para mí es estarlo correteando cada que puedo y es un tema de igualdad que luego dicen que nada más trabajo para las mujeres pero no es cierto ¿Qué busco con ello? Es una reforma al estatuto de los trabajadores del estado y no se puede hacer para toda la iniciativa privada porque ahí sí tienes que hablar de la ley federal de trabajo entonces empezamos a trabajar con lo que se puede no con lo local lo que queremos es que se le dé igual número de días de incapacidad a los hombres que a las mujeres porque si es un tema de incapacidad ¿por qué? ¿por embarazo? Cuando tienen un hijo Ah, ok, o sea paternidad que tenga el hijo y el padre pueda también estar junto al bebé la misma cantidad de días que una mujer Sí, porque hasta ahorita les dan únicamente cinco días y la verdad es que no son necesarios, o sea simplemente para, tú sabes, tienes hijas ¿no? Entonces cuando tienes un hijo pues necesitas, yo creo que el hombre necesita más tiempo para encariñarse hasta con ellos ¿no? O una mujer pues lo traes nueve meses en la panza, o sea te ilusionas, ya dices es mío y aún así cuando lo tienes a un lado dices es mío pero ya hay un cariño, o sea ya hay un lazo porque salió de ti Pero yo creo que para un hombre suele ser un poquito más difícil hasta decir ay caray si será mío Entonces yo creo que sí se necesita crear esos lazos afectivos ¿Cuántos días quieres que se les dé o cuántos días estás buscando? El mismo tiempo que se le da a las mujeres posteriores al par ¿Cuánto es? Son creo que cinco semanas, no me acuerdo ahorita, la verdad es que es una ley que presenté hace tiempo y ahorita no la traigo como en la mente Pero son, lo que quiero es darle las mismas semanas Porque sabes que en Aguascalientes somos el primer lugar a nivel nacional en divorcios Y entonces ¿qué es lo que pasa cuando pues hay un divorcio? Viene la pelea por los hijos, por las pensiones alimenticias Y luego el problema es tremendo porque pues ya el hombre se busca otra familia y anda manteniendo hasta otros niños Y a los suyos pues ya no les hicieron caso Y ahí están los números, tres de cada cuatro niños de padres y madres separadas no reciben pensión alimenticia Es un problema muy fuerte en Aguascalientes Estamos hablando de un 70% de niños que no tienen la pensión alimenticia De parte de alguno de los padres O sea, y hablo así en general para que no se sientan ofendidos Porque también hay casos de mujeres ¿Qué pasa? O sea, no crearon un lazo afectivo cuando nació el niño Porque no les dieron ni siquiera chance en el trabajo para estar junto a él Y no crearon el lazo afectivo Ya no los quieren ni ver O sea, ya las demandas de convivencia son yo creo que un 10% de las que se dan de pensiones alimenticias Y pues las de convivencia normalmente son interpuestas por hombres, ¿no? Por los papás ¿Qué hace falta para que se mueva esa ley rápidamente? ¿Hay que mandar un mensaje directo a los otros 26 diputados de que se pongan las pilas o qué? Pues a las comisiones donde las tienen O sea, sí, sí luego las detienen un chorro Porque pues sí hay una resistencia Hasta en los mismos gobiernos de que dicen No manches, me vas a dejar sin trabajadores aquí O sea, así cuando dices Pues no inventes, si no tienen niños tan seguidos O sea, no es como de todos los días te va a faltar O te va a faltar, no sé, meses, este, dos veces al año No, yo creo que no pasa nada Y son resistencias culturales también Ahí creo que el mensaje lo va a escuchar alguno Y capaz que lo toma en la agenda Ojalá, ojalá Porque esa es la, yo creo que las más viejitas que están detenidas Sí me ha ido muy bien Sí, sí me han aprobado Ahorita estamos haciendo cuentas Son como 11 iniciativas de 25 que he presentado Y pues ahí van saliendo, ¿no? O sea, y bien O sea, procuro hacer las cosas muy minuciosas Este, y ahí van Pues muchísimo gusto en saludarte La diputada Nancy Gutiérrez Que nos acompaña en esto Que es un ejercicio para escucharnos Para hablar, para compartir Y agradezco mucho tu tiempo No, muchísimas gracias a ti De verdad, un gusto que me invitaras a tu programa